Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento de deportes de Alliance News. En este segmento pasaremos con Daniel, que está directamente de la ciudad de Camuy, trayéndonos un reportaje especial sobre el Ministerio de Software de la Alianza Cristiana y Misionera de Camuy 2. Pasamos contigo, Daniel. Buenas tardes, Stephanie. Estamos en vivo y en directo desde el barrio Sanja de la ciudad de Camuy, en el Parque de Pelota, donde en el año 2013, el equipo de la Alianza Cristiana y Misionera de Camuy 2 se coronó campeón en este mismo terreno. Como si fuera poco, en el año 2014 se coronaron por segunda vez consecutiva y ganando el título Back to Back. Se coronaron campeones una vez más del torneo de Iglesias Cristiana en Camuy. ¡Fácil! 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 Cuando encontramos al pastor Domingo Pérez, le preguntamos para que hiciera unas expresiones sobre los torneos que ganaron aquí en Sanja, y esto fue lo que dijo. Bueno, fue un campeonato que empezamos un poquito atrás del equipo, pues arrancamos con el pie izquierdo, ganamos uno, perdimos cuatro, pero de ahí para adelante el resto es historia y la serie final la barrimos en cuatro juegos. Pero no satisfechos con esa hazaña, fueron directamente a la ciudad de Gabaja y allí, después de participar por siete años consecutivos en la Copa Alianza Invitacional, ganaron por primera vez la Copa. La Alianza, la primera vez que la ganamos, fue un poco extraño, porque cuando la ganamos no estábamos jugando en sí, ganamos por Colavage, pero lo importante es ganar y nosotros ganamos y somos los campeones. Bueno, pues para la próxima temporada estamos esperanzados en que vamos a proclamarnos campeones también y si lo hacemos, pues ya sería la triple corona y para eso es que vamos. Les deseamos mucho, mucho éxito al equipo de la Alianza Cristiana y Misionera de Camus 2 y que este año sea un año de grandes retos y de grandes triunfos y de muchas, muchas victorias. En vivo y en directo desde la ciudad de Camus, soy Daniel Adorno para Alliance News. Muchas gracias Daniel, los veremos en la próxima edición de Alliance News.